La verdad que hoy inauguramos una empresa que tiene que ver con el medio ambiente, Hidroper, Perforaciones, que también está trabajando mucho con la minería. La minería va a ser parte muy importante del producto catamarqueño. Se vienen trabajando de una forma ordenada, con responsabilidad social y responsabilidad ambiental. También nos da que gran parte del equipamiento que se realiza acá se va a dirigir a las empresas mineras. La verdad que la minería está creciendo y sobre todo, bueno, comenzó Lucía y seguimos nosotros la relación que tienen que tener las empresas mineras con los proveedores catamarqueños, tanto de Perforaciones como de Construcción o de Atención. Estamos logrando que cada vez más empresas catamarquinas, sobre todo hemos comenzado con la Mesa de Litio, con Jujuy y Salta, tengan mayor importancia en el momento en que haya que adquirir algún producto o algún servicio de la empresa minera. Yo solamente agradezco a Lisandro, a Gustavo, porque acá también hay una política nacional que nos acompaña el presidente Alberto Fernández. Yo soy muy orgulloso de decir que es el presidente que más ha ayudado a los catamarqueños en cuanto a políticas salariales. Por eso, generar empleo a través de un programa especial para Catamarque y la Fioca, ayudarlo para el parque industrial, también con las obras que se están haciendo, los caminos, las frutas 3, las frutas 1, las frutas 7 que va a comenzar, las cloacas, las viviendas, que bueno, yo digo que estas elecciones es parte del proceso muy extraño después de la pandemia, pero bueno, estoy convencido que este es el camino, el camino del presidente, el camino de su equipo. El camino fuimos a inaugurar con Carla Bissotti el sábado en un hospital en el Paso de San Francisco. Hay que empezar a mirar seriamente lo que está pasando en el Paso de San Francisco. Te digo, José, que el gobernador me pidió que vayas a ver el hospital de Atacama, a lo que puedes dar el contacto, me quiere hacer un hospital también que dé las mismas condiciones para Chile, porque bueno, va a ser un camino de la exportación, la exportación a través del monstruo, a través de la mirada a Asia. Es, digo, una gran oportunidad que fue el antiguo Camino Olímpico, o sea, no estamos inventando nada y ahora hay que volver. Se ha generado mucho empleo, pero tenemos que generar mucho más. Tenemos una escuela que si estás con tiempo, aliento, sé que vos te quieras entrar anoche, que vamos a inaugurar en el sur de la ciudad, que tiene que ver con la industria. Quiero que la unión industrial también esté presente en lo que significa la enseñanza terciaria. Y también, Gustavo, dentro de poco va a inaugurar un polo de conocimiento informático, que lo que vayan a ver, se lo vean. La verdad que es un edificio espectacular, que va a estar a la altura de cualquier centro tecnológico del mundo. Y también la economía de conocimiento tiene que ser el otro camino para generar o seguir generando empleo. La pandemia cambió, o sea, en el sentido, muchas cosas cambiaron. Y la virtualidad, poder trabajar en cualquier lugar, mirando, llegó la montaña, la gente está valorada. La pandemia cambió, GCN, la gente está preparada. Gracias.